El propósito fundamental del encuentro, según el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, tiene que ver con Que participen en algunas pruebas y den a conocer el modelo que nosotros estamos utilizando acá en Pasto Seis mujeres de la institución viajarán a Quito, Ecuador, para compartir además el modelo administrativo que ya es un referente a nivel internacional Nuestras unidades participen de este intercambio, que empiece a fortalecerse ese convenio, que adquieran algunos conocimientos Y que de alguna manera se vea reflejado en el servicio que se está prestando El encuentro se realizará en los primeros días del mes de abril